Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Sanchal Kapimi, que eran Bursing y Hande Ercel. Como sabéis, ayer salió la entrevista que Hande Ercel concedió a la revista Marie Krell junto con su sesión de fotos. La tenéis subida en el canal por si todavía no la habéis visto. Y estuvo respondiendo a preguntas sobre sus proyectos. Y os pongo lo que dijo de Disney Prash. Abro debate en comentarios porque le preguntan a Hande qué proyectos relacionados con la televisión tienes por delante. A lo que Hande responde. Hay algunos buenos proyectos que estarán en Disney Prash. Que sea una sorpresa, pero podría estar en la televisión en cualquier momento. Extraño mucho estar en la pantalla y en los sets. El debate viene dado por lo siguiente. Se lleva comentando durante meses que Hande Ercel no puede participar en otro proyecto mientras tenga contrato con Disney Prash. Y ella en su respuesta dice, pero podría estar en la televisión en cualquier momento. Es decir, da a entender que no tiene exclusividad con Disney Prash. Podría estar en el proyecto que os comenté el otro día de Antena 3. Pues creo que sí. Podría ser una posibilidad o en cualquier otro proyecto. Es lo que yo sobreentiendo en esta contestación que da Hande Ercel. Os estaré leyendo en comentarios. Siempre desde el respeto y no entrando en provocaciones. Me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.